Como continuación del vídeo anterior, que se me ha cortado, porque los vídeos tienen que ser cortitos y no han sido cortitos, decirte que te explicaba que si tienes estas comisiones de mantenimiento, si te están cobrando estas comisiones de 60 euros, 40 euros o 20 euros, ten en cuenta que 60 euros por trimestre al final de año son 240 euros. Bueno, pues si te cobran estas comisiones, cámbiate de banco. Te he dejado un truco en ese vídeo por si tienes hipoteca, así que no me digas, es que tengo hipoteca y no me puedo cambiar. Ahí tienes un truco de cómo puedes hacerlo. Pero es que aparte, ahora existen un montón de cuentas bancarias en las que te puedes abrir sin tener ningún gasto y ninguna comisión. Y si estos quieren que la banca sea rentable, que ofrezcan productos rentables y no que nos los saquen a los clientes casi a punta de pistola. Así que lo que tienes que hacer es cambiarte de banco. Tienes varias opciones, Vivid Money, N26, Open Bank, que es del propio Banco Santander, pero no te cobra ninguna comisión. Tienes también la de Revolut, que hablamos hace unos días. Todas estas cuentas, os he dicho hace varios días, que no nos valen para el tema de la ilusión fiscal. Pero si queremos cobrar una nómina, tenemos que tener una cuenta con un IVAN Español. Bueno, pues qué mejor una de estas, que tienen un montón de ventajas.